de Hong Kong Dutch para el arte del super especial, y orden espectacular, roundwalking round por $609 en el H o para un actual de $799. Te esperamos en Hong Kong Dutch, donde ustedes tenemos que ir a la vuelta. Así es el programa para estos próximos 7 días, aquí en Celeste de Teas, realmente ese calor no se va para ninguna parte, por lo menos a fin de cierre la próxima semana, con temperaturas al amanecer, comenzando en los 80 grados y en la tarde, alcanzando entre 99 a 101 grados, por este calor peligroso, pero sí, pero por lo menos finalizando la próxima semana, tendremos mayores oportunidades de precipitaciones y tormentas. El tiempo de tráfico con las cámaras detrás, está el corazón ubicado sobre lo que es el peritéico número 8, sentido este a la altura del que ahora le encontramos ahí, prácticamente un auto parado con luces encendidas, cuando el tráfico también esta mañana es fluido. Bueno, escuche esto, hay vecinas de perros y ratos esperando una oportunidad para ser adoptados, y llegar a un hogar que les brinde mucho amor, por lo menos el Centro de Adopción de Animales Bar de la ciudad de Houston, está eliminando todos los costos de adopción hasta el 31 de julio, como parte de la campaña para desocupar los albergues. Los animalitos que no consiguen un hogar, y eso definitivamente nos parte el alma a muchos, se les aplicaría la eutanasia. Podrías salvarlos, y si no puedes adoptar otras formas para apoyar a esta organización, puedes servir como voluntario, capaz cuidarlos mientras consiguen un hogar, o hasta donando a la organización. Miren, por su parte, el departamento de vecindarios de la ciudad de Houston, hace un atento llamado a los mayores de 6 a 14 años de edad, para que se registren en la competencia de futbolito en la ciudad, presentada por la compañía Shaw Energy, y el programa utiliza el poder del fútbol para brindar una oportunidad a los jóvenes, de seguir su interés en practicar el deporte, y ganar nuevas habilidades sin costo para sus familias, importantísimo. Además, el próximo programa de participación será en el Parque Herman Brown, eventos abiertos a público, por cierto, todos los martes de agosto de 6 a 7.30 de la tarde, para registrarse, tienen que accesar directamente ahí, a ese enlace que usted está viendo en pantalla, para poder tener el registro y la aplicación. Bueno, y más de la información, el Farmer's Market de Richmond sigue estando en servicio de las personas, los primeros fiertes de cada mes. Sin embargo, ahora están en una nueva ubicación y con un horario, por lo menos le cuento que los podría encontrar en la antigua estación de bomberos, ubicada en Brazos River Bridge, en el 112 de la calle Jackson, de 4 y 30 de la tarde a 8.30 de la noche. Este Farmer's Market ofrece, además de productos frescos locales, productos artesanales, y algunos alimentos preparados. Y déjenme decirles muchachos, que a mí me encanta definitivamente los Farmer's Market, me recuerdo mucho los mercaditos de Venezuela, y cada vez que tenga la oportunidad, un fin de semana, voy y lo disfruto, por supuesto, con un calentado en la mano, porque con el calentado... Bueno, por lo menos ahí también venden limonadas, y cosas bastante periquitas, pero puedo probar, y pues, como va a ser, está bastante chévere. Y yo tendré que darme una vuelta, porque me llamó la atención los últimos halibutos. Bueno, eso es lo que es primordial, y eso es lo que nunca me trae, de los Farmer's Market, alimentos, y bueno, ¿cómo se resuelve en Perancunaca? Sumamente peligrosa en el triple grito, así que mucha limonada por allá, natural, así que aprovecharla. Y durante ese bastante, ya regresamos con mucho más, a primera hora, a primera hora, a primera hora. A segunda. No hay que disfrutar, a la que pescan, hago de peña, en la que no es la que no es la que. Cuando le dices, despues de 20 a 60% de precios de tiendas departamentales, ¿qué estás diciendo? Ahora, ahora sí haces valer más que dinero, es más, sí, por menos. ¿Qué es lo que me escuches todos los días, en amor, de 3 a 7, porque estaré regalando cartas de 50 dólares, para el Nascado de Gain, y el Nascado de Gain, de la Buena Fuerte? ¿Tuviste un accidente? Llama ya. Soy el abogado Juan García, del Gringo y el Mexicano. Aquí en el Gringo y el Mexicano, nos encargamos de todos los clases de casos, si estás lastimado, si estás en un choque, contra un carro, o un camión, si te caes en la tienda, o un restaurante, o si hay una explosión en tu trabajo, nosotros te ayudamos, te matamos con el doctor, hacemos el reclamo, contra la compañía del seguro, y si queremos ir a porte, a que ya por ti, lo hacemos. El Gringo y el Mexicano, te hacen justicia. Llama hoy a Johnson y García. Todos quieren boletos de avión para ellos, pero ¿dónde los encuentras? Llamando a vuelos y más. Sus precios vienen directamente de las aerolíneas, y son tan bajos, que no los vas a encontrar publicados, en ningún otro sitio. Los especializamos en caracterizarles, los boletos de avión más baratos, con descuentos en habitaciones de hotel, alquiler de carros, y grandes ofertas en paquetes, para cualquier lugar del mundo. No importa su destino, podremos ayudarle. Gracias, buenas y más. ¿Qué espera? Ya brilla. So, where's this tattoo going? For a noticeably smooth shape, a dollar shape club. La violencia no para en nuestra ciudad, ni una mujer recibió impactos de bala, por supuesto, las autoridades están tras a visa del sospechoso. Y si estás buscando una vivienda, para renderte mucho cuidado con las ofertas que encuentras en las redes sociales, porque podría tratarse de una estafa. También, si necesitas ayuda para pagar tus facturas de servicios públicos, tenemos información sobre recursos disponibles y a tu alcance. Y queremos platicar en esta mañana contigo, Carlos, para que nos cuentes cómo van a estar esas condiciones del tiempo, para este viernes y para todo este fin de semana, para empezar a hacer planes. Sabemos que bastante caliente por allí, pero ¿cuándo tendríamos, vamos a ver un alivio? Muy buenos días, Nati, realmente, como dije, me diría yo, según vemos, nuestro cable temor.